Más que es que no es esta noche, número 31, representando a la frente de Cheneret, riding Tralunda Rock. Empieza por el 31, representando a Argentina, y Cheneret montando a Tralunda Rock. La entrada de la montaña y Cheneret, la ciudad de能o de Argentina, Gracias por ver el video Gracias por ver el video